Las escaleras bajo, sin mirar, mi mente entonces quiere quedarse en las desgracias. Oh yeah, oh yeah, ¿qué hiciste entonces cuando todo estaba? Esta ciudad solo muestra el sol en las ventanas. Oh yeah, oh yeah, la memoria me resulta complicada, no me acuerdo ni de las cosas que leí. Oh yeah, por favor, tu mano alada, toda la música que cuelga suena por ti. Después de todo tú eres la única muralla, si no te saltas nunca darás un solo paso. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, después de todo tú eres la única muralla, si no te saltas nunca darás un solo paso. Oh yeah, la memoria me resulta complicada, no me acuerdo ni de las cosas que leí. Por favor, tu mano alada, toda la música que cuelga suena por ti. ¿Te parece? ¡Papá!